amiguitos aquí donde estoy amiguitos aquí estamos en un juego esperen voy a bajar el volumen estamos con unas amigas estamos con unas amigas a la que miedo a donde están donde está la hecha y la llena y ahora vamos a ir a la casa de la leche a la leche acá en mi casa pero dónde está la casa de la leche la casa de la leche a poner acá el fondo de vista o de nayara ya para ver si están juntas alexia alexia voy a empezar el vídeo sin ti ahhh ahhh naii aquí está la casa de nayara ahhh déjame pasar naiara déjame pasar no puede tenemos que volver a la casa no alexia creo que se murió ok acá tenemos que escondernos del asesino no nos vamos a la casa ahhh le pegué un árbol trepamos un árbol tenemos que cubrir esto cubrir tenemos el cuchillo un cuchillo vamos a usarlo vamos a usarlo como se usa es que estoy muy nuevo acá jugando a este juego ok tenemos que tapar esto no nos vaya a ver el asesino acá vamos a mimir jaja pero vamos a escribir pero vamos a escribir no te quedes cerca perderás que me no te quedes cerca naii naii nosotros somos unos pros nosotros no tenemos miedo al éxito No importa, total Ah, bueno, gracias, Sofía ¡Ahí está, Lechia! Ale, ¿dónde estás? Ale, Ale Ale, te encontré Te encontré, Lechia Te voy a seguir Ale, ¡ah! Oh, oh Ok, nos mandó un intercambio Aceptar ¡No! Ok, intercambio ¡No! Ok, dice ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No! ¿Por qué me aparece esto? ¡Ush! ¡Ush! Ok, intercambio Aceptar Inventario ¡Ah! Queda poco tiempo Te voy a dar mi cuchillo ¡No! Esto es lo único que tengo Más Tengo un cuchillo Ok ¿Qué me das? Tengo un cuchillo Ah, no, yo escapó ¿Qué? ¡Alechia! ¡Tenemos que escapar! ¡Alechia! ¡Tenemos que escapar! ¡Que el asesino ya viene! ¡Ale! ¿Qué estás haciendo? Aquí está Naya ¡Eh! ¡Corran! ¡Corran! ¡Pues! ¡Corran! ¡Alechia! ¡Corran! ¡Alechia! ¡Corre! ¡Ale! ¡Ay, Alechia! ¡Alechia! ¡Alechia! ¡Ay, Alechia! ¡Eh! ¡Hay 12! ¡Eh! ¡Hay 12! ¡Eh! ¡Hay 12! ¿Qué? ¡No importa! Yo sigo a la original Oh, oh Ah, ok Yo creo que voto para acá Sí, la mayoría ganó Sí, la mayoría ganó Sí, ¡Woo! ¡Ale! Bueno, no me va a dejar Ale Ale ¿Qué haces? ¿Cómo me agacho? ¡No, por favor! ¡Que no nos toque! ¡Que no nos toque! ¡Que no nos toque! ¡No! ¡Le tocó a Lechia! ¡Le tocó a Lechia! ¡No! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡No! ¡Qué horror! ¡No! ¡Corran! 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 ¡Ah! 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 ¡Tenemos solo! ¡Cinco segundos para escondernos a Lechia! ¡Ok! ¡Nos podemos ir para! ¡No! ¡Creo que! ¡Ah! ¡Por acá viene! ¡Corran! ¡Alechia! ¡Esta! ¡Si! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! 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 ¡Lo voy a seguir! ¡Ah! ¡Por favor! ¡No! ¡No me mates! ¡Alechia! ¡No me mates! 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 ¡Uy! 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 ¡Corre! 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 ¡Ay! ¡No se puede escapar por acá! tocino tocino me lastimé el brazo tocino tocino ahí viene viene no aletia no 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 aletia por favor no me mates por favor somos amigos somos amigos somos amigos no por favor no no aletia no aletia no aletia no me mates no me mates yo te voy a matar aletia yo te voy a matar si me tocas y si no oh mira que me has hecho me lastimaste mi brazo y mi pierna ahora solo estoy cogiendo ok nos vamos por acá por ahí está aletia ahí pensé que era aletia alguien por favor me puede explicar esto que no sé jugar este juego los panas por favor ahí viene ahí está aletia menos mal no nos vio no 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 nos mató nos mató asesina y todavía qué te pasa aletia qué te pasa qué te pasa miren ahí está aletia aletia ahí va a matar aletia a todos ay no puede ser ay no puede ser ay amiguitos hay que coger un cuchillo para ay pienso que esto estaba volviendo de día esa es la esa es la uy me he metido la cuchillo de leche nooo ay alet total vamos a jugar esto oh ay ya ahorita amiguitos pues a las finales a las finales no me uní por qué por qué quiero jugar con aletia amén sí eso amén amén ok acá vamos a seguir viendo aletia oh dios mío esta es mi peor pesadilla ah ah no nooo nooo lecho cómo te atreves a hacer esto si éramos amigos somos dos amigos de verdad somos dos amigos de mentira por qué me traicionaste con matarme ahora cobraré mi venganza aletia por favor si te toca otra vez no me vuelvas a matado ya verás porque si no ya sabes ya nos seremos amigos casi digo nos divorciamos eso qué importa oh sí campamento para que sea le vamos a decir no eso le pasa aletia ya le damos una oportunidad pero si nos puede matar ya ya no le perdono nunca ay ojalá que no nos toque a nosotros por favor tengo fe en otra vez nooo no otra vez aletia es la asesina otra vez ok acá tenemos que escondernos sube 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 ay qué hice sube 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 ahí está oh oh esa es aletia ay tengo miedo amiguitos oigan la lechia nos va a ver no importa ¿cómo le vas a atar a lechia? ah ah pues guete mmm ¿dónde está lechia? ah 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 amiguitos sobrevivimos sobrevivimos eh jejeje sobrevivimos hemos sobrevivido sobrevivimos en los ojos hemos sobrevivido hemos sobrevivido tum 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 lechia en win no tall no tall no tall no es fan de cuno y termina el video amiguitos ustedes también si no se suscriben y no dan like son fan de cuno a ver ok no eres fan de cuno menos mal menos mal no son fan de cuno por favor no le toca no le toca que no se salvó se salvó se salvó se salvó a lechitos porque nos vamos por acá atanos no 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 nos va a ver no va a ver nos va a ver no tengo miedo salta no santa no a santa ojalá que no se ponga acá o si no somos fan de cuno y morimos ay se escucha no no ahí está ahí está ahí está oh oh corre corre se fue hay una pausa adiós